Hola familia del reino, paso por aquí breve para que hoy usted y yo reflexionemos de lo que está pasando en los medios cristianos, que es algo que tenemos que darle un stop, tenemos que parar, no podemos seguir echándole leña al fuego. Familia, y me río un poquito porque yo no soy fácil, yo no soy fácil. Yo he sido parte de esta chelcha, pero yo meramente lo he hecho por diversión. Porque así, así, en su momento me lo hicieron ver los siete testigos. Y le digo los siete testigos porque es uno de los grupos de lo que estaremos hablando aquí en cuestión el día de hoy. Miren. Ok, está bien, una guerra. Ahora, veo que las redes sociales hacen énfasis en que las canciones que han estado haciendo dicen, mencionan, que la rima y la letra no fueron dirigidas a Redimido. Ok, está bien. Dice que simplemente que son genéricas. Incluso las personas que están a su alrededor, que han posteado, han mencionado en live, no han llegado todas esas informaciones porque tenemos gente en todos lados, que no hacen llegar las informaciones. Y nos dicen que esas rimas, por lo menos la de Becerro de Oro, no son para el líder. Bueno, la de la mayoría de gente. Entonces, yo reflexionando. Ok, está bien, no son para el líder. Ustedes dicen que no son para el líder. El líder del movimiento tampoco dice que la canción Barra Sin Barrera es para ustedes. ¿Ustedes entienden? Entonces, salen unos analistas haciendo un análisis profundo de barra por barra de la canción Barra Sin Barrera. Y dicen, no, que esa barra es para fulanito, no, que esa barra es para fulanito. Pero yo creo que aquí ustedes son raperos toditos. Pero eso no les da el derecho. Como personas cristianas y como personas también que los siguen a ustedes. O sea, ustedes tienen sus seguidores. Ustedes tienen sus seguidores. Ustedes se valen a Dios. Pero ustedes también se valen al público. Yo no creo que ustedes tengan haciendo canciones y que tirando para allá y tirando para allá. Y en dado caso de que la hagan, he visto que se han ido muy frontal y muy personal. Entraron o hicieron una introducción con el discurso de que el líder cobra por las actividades. Y andan diciendo que los honorarios o las presentaciones son muy altas. Familia, miren, les voy a decir algo. Yo no soy un productor de eventos. Tampoco soy un artista de alto nivel. Pero sí soy un consumidor de los dos. De artistas de alto nivel y consumidor de producción de alto nivel. Las producciones que se hacen de redimido no son unas producciones para tú recibir una ofrenda. Entonces veo que ustedes tienen un discurso a que el líder no tiene que cobrar. Que lo que tiene que recibir una ofrenda. Familia. El obrero es digno de su salario. Y él trabaja eso. Vive eso. No tiene maná. Y todos sus años se han sacrificado por su carrera. Tiene 23 años ininterrumpido. Y él dice que mientras estaba la pandemia, los resultados también lo dicen, él estaba trabajando. Otros no han trabajado. Tienen muchos sin trabajar. Entonces se ve, no como una corrección. Se ve como que le están tirando al líder. Pero no nos vamos más lejos. No nos vamos más lejos. No nos vamos más lejos. Familia. Redimido es el líder del movimiento cristiano dominicano. Internacional también. Por si usted no lo sabía. Y yo siento a veces, en estos últimos días lo he sentido realmente, que en vez de nosotros como dominicanos, como la gente que saben de música, de rap, en vez de nosotros dásela y decir, ok, el pana está trabajando full. Nosotros no sabemos lo que está trabajando detrás de batidores. Hombre, vamos a preguntarle. ¿Tú entiendes? Entonces, yo veo que nada más, que la cobradera, que el otro, cuando se cansó la vuelta de la cobradera, se metieron al discurso que él no escribe sus canciones. Hoy mismo vi un post de uno de los integrantes de los testigos, donde daba a anotar las canciones donde hubiera participado. Él dice que fue completa, que él escribió, pero una canción del 2006, abusador. Está bien, vamos a dártela. Él nunca te la ha dado. Ok, eso es usted y él. Pero sí yo vi que cuando el conflicto comenzó, él escribió ahí, no recuerdo en cuál post fue, pero él escribió ahí en público que él le hubiera solicitado una reunión. Y estaba esperando su respuesta. Bro, yo creo que tenemos que reflexionar con lo que está pasando en el movimiento. Nosotros no podemos ser seculares. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Hay una generación que está dándole seguimiento a lo que ustedes están haciendo hoy, a lo que yo estoy haciendo hoy. Yo no me hubiera molestado estar delante del lente. Realmente por muchas situaciones, por muchas cosas, que a nadie le interesa ni a nadie le va a importar. Solamente a mí. Yo siempre me he agotado como impulsar y está ahí. Pero, wow, es que es difícil, men. Yo no lo miro ni siquiera por Redimido. Redimido tiene su estatus. Redimido tiene su norte. Él está claro. Él está mueblado de lo que él quiere. Él sabe lo que él quiere. Se armó la controversia. Y hay mucha gente que lo que vive esto es, la gente le gusta esto, la gente le gusta esto. Bro, hay gente que lo que quiere es que ustedes se desgoyen. Hay gente que lo que quiere es que ustedes terminen en sangre. Otra cosa que yo veo malísima, de todito, de todito que yo veo malísimo, es que ustedes, concho, nada más quieren estar mencionando calle, que yo era calle, que yo era esto, que yo era lo otro. Somos cristianos, mi hermano. Ya la nueva criatura nosotros somos. Y hasta cuándo nosotros vamos a seguir de que yo soy calle, que yo tengo esto, que yo soy lo otro. No, ven, no somos así. Aquí tenemos que vivir la compasión por las almas. Mientras todos se están tirando, las almas se están perdiendo. Las agendas se están abriendo. La marcha 20-30. La vaina 20-30, esa, la ventana, que si yo qué, yo qué sé. Se puso en marcha. Y entonces ustedes están tirando aquí, tirando allí. Paren ya, paren, paren, paren. Paren, porque no le estamos haciendo un bien. Oye, pasó algo grandísimo en estos días, hace un par de semanas cómoda atrás. Redimido tuvo en los premios Tu Música, presentándose como dominicano, cristiano. En los premios Tu Música, los premios seculares, mi hermano. Y en vez de nosotros aplaudir, sacamos el 38, sacamos la K-47 y comenzamos. ¡Tran, tan, 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 tan! Yo no creo que la generación de ahora se merece ese discurso que ustedes están dando. Señora, la Biblia es clara a la hora de corregir gente. Hasta eso la Biblia detalla, de cómo corregir gente. Hágalo privado. Usted entiende que no está corregado. Hágalo privado, mi hermano. Va a cometer los mismos errores de los patores cuando mataban a los jóvenes espiritualmente. Antes. Yo pensé que nosotros hubiéramos superado eso ya. De la cantidad de jóvenes que se descarriaban antes. Porque los patores no tenían el método adecuado de cómo guiar a esos jóvenes. Los dos tres que sobrevivimos, que son esta generación. Esta generación está herida con los siete testigos. Esta generación. Sí, con los integrantes de siete testigos. No lo digo yo, lo dicen ellos. Todo lo que yo estoy diciendo es el reflejo de lo que se está viviendo en las redes sociales. Se le ama, se le respeta en el amor de Cristo. Esto me acuerda cuando. Oye, hermano. Cuando yo comencé el ministerio, esto fue algo chulo. Cuando yo comencé el ministerio, lo único que nosotros sabíamos era ministerio. Eso era lo único que nosotros hacíamos. Evangelizar. Pero llega un punto donde ya yo tengo compromiso. Yo tengo compromiso mayor. Y ya yo no puedo, el tiempo que yo tenía de ocio, yo no lo puedo implementar como yo lo hacía antes. Yo no lo puedo implementar. Ah, pero yo puedo enviar a misioneros. Redimido no tiene que ser un misionero, mi gente. Ustedes quieren poner a redimido como un misionero. Ustedes quieren poner a redimido y decirle, ok, no. Es justo que tú te iguales a nosotros. No. Si ustedes hubieran venido bacanos con un discurso de vamos a trabajar las almas, crean un proyecto, dicen, mire, vamos a hacer esto y lo otro, patín patatán, vamos a hacer un programa de reformar jóvenes, que sé yo, que en las cárceles, en los hospitales. Que el movimiento urbano cristiano se sienta unido. Pero da vergüenza que los seculares están más unidos y el movimiento cristiano están más divididos. Estoy hablando de disparate, porque no están divididos nada. Esta generación está unida. La generación pasada se dividió el mal rojo como en dos. Se dividió el mal rojo en dos. Está el team redimido, que le llaman lo bendecido, y está el team siete testigos, que le llaman lo abatido. No lo digo yo, lo dicen la gente. Entonces, yo quiero que reflexionemos. Mientras están pasando muchísimas cosas lindísimas en la música cristiana, que ya la diquera, están tirando el ojo para la música cristiana. Ustedes dirán, ah, no, que el Dios de Mamón, que se necesita cuarto para ir a predicar a las cárceles. Porque se necesita dinero para ir a predicar a los hospitales. Porque a tal Goldie le tiran, a los rabajucos le tiran. Entonces una tiraera, una tiraera, una tiraera con patores, una tiraera con rapero. Entonces, si ustedes van a hacer música que enriquezca el arte, hagan música. Pero no hagan un discurso. Entonces cuando se le confronta con ese discurso, que he visto muchísimo live, que se le confronta, no yo, porque usted va a decir que yo no soy digno de confrontarlo, porque yo no he vivido conjuntamente con ustedes. Se le respeta, se le ama y se le quiere, pero yo no veo que ustedes me están haciendo que yo me identifique con lo que ustedes están predicando. Porque yo lo que veo es un paquetón de muchachos que están heridos, que no han sanado sus heridas. Ustedes provocaron que Anderboa estallara. Muchachos que están concentrados en su carrera, su familia. Se casó recientemente. ¿En qué está edificando eso? ¿En qué está edificando las almas que están viendo eso? Los seculares lo que están es aplaudiendo y haciendo así como la moca. El diablo está haciendo así como la moca. ¿A dónde quiere llegar esto? Reúnanse. Resuelvan los conflictos. ¿Ustedes quieren predicar? Prediquen. ¿Ustedes quieren ir allí? Vayan allá. Yo me acuerdo que yo he ido tres veces a la cárcel de La Victoria. Tres veces. Y yo soy un tipo de persona muy sensible. Y se me partió. La primera vez se me partió el alma cuando yo vi a esa gente. Así se me partió el alma. La segunda vez fui con el corazón en la mano. Y la tercera vez yo dije, no puedo más. No puedo ir más. Puedo ir más porque yo tengo que cuidarme también. Entonces. No me vengan a mí con el discurso de que fulanito allí no va, que no aporta, que no apoya. No den con esa. No vamos a coger esa. Sanen el corazón. Oye, primer paso. Páselo bien. Vamos a sanar el corazón. De la generación que está ahora. Que está dominando. Que está haciendo buenos negocios. Que está escalando en Dios. Que son muchachos de ministerio. Todos son de ministerio. Pero están heridos con ustedes. Ustedes no lo han enseñado bien. No le enseñaron bien. Le enseñaron a media. ¿Tú entiendes? No le enseñaron a sanar heridas. Están llenos de cicatrices. Sanen esas cicatrices. Entonces luego seguimos al segundo nivel. Hagan música. Ustedes son los mejores haciendo música. Sigan siendo leyendas. Wow, loco. Es que me da. Me da una cosa. Señor, ¿ustedes creen que con ese discurso ustedes están llegando a algún lado? No. Somos nosotros que. Los medios que nos estamos curando con ustedes. Nos estamos curando. Tú no ves que cada rato cuando queremos lo desbloqueamos. Y cuando queremos lo bloqueamos. Entonces yo veo que los chismes llegan más, más lejos que el arte que ustedes saben hacer. Porque son duros los que hacen. Cada quien tiene su estudio propio. Pero se le está dando más. No más. No más. No más. Otro life. No ya, por favor. Otro life. Ya no más. Ya no más. Tú sabes todas las familias que viven. Que susciten de una presentación de la de redimidos en un etario, un coliseo. Tú sabes los cientos de familias que son impactados. Porque tú nada más te concentras en lo que él gana. Y todos los que están trabajando cuando hay un coliseo lleno. O todos los servidores de una iglesia. O donde lo invitan. La familia de los músicos. La familia de los booking. La familia de la diquera. De la gente que están trabajando. A su alrededor. Los asesores de marketing. Son cientos de familias que están siendo bendecidas. Por un contenido sano. Edificante. Ah, que frontea. Ah, que la deja caer. Ah, que tiene piquete. Ah, que invierte en su video. No tiene miedo. No se le doble el codo. Para invertir. 23 años. Sin bajarle ni un día. Entonces. Es muy fácil. Tener el martillo del juez. Acusador. Pero antes de tú. Mira a una persona. Mira hasta ti mismo en un espejo. Y dilo. Estoy haciendo correctamente bien para Dios. Lo que estoy haciendo. Te edificando almas. Confrontando. Si hasta Jesús era compasivo. Todo el mundo se quiere agarrar. De cuando Jesús fue al templo. Le dio su par de ramplimazos. Pero lean heavy. Ese texto ahí. ¿Por qué fue? Entonces el Willy está vendiendo la palabra. Él no la está vendiendo. Él no la está vendiendo. Porque la palabra. Está ahí. Además las bendiciones de Dios. Están aquí en la rodilla. Él no la está vendiendo. Porque la palabra. Es pública. Las bendiciones. No hay que ir al templo. Para llevar las ofrendas. Porque usted lo busca al padre. Willy no está vendiendo la palabra. En ese entonces sí se vendía la palabra. En ese entonces sí se vendía las bendiciones. Ahora no se venden las bendiciones. Las bendiciones son gratis. Familia. Estamos dando pilas de vueltas. Tenemos pilas de semanas. Y lo que queremos es música. Los amantes de la música. Entonces. Yo creo que debemos de dar. Dejar de dar vueltas. Y vueltas. Y vueltas. Y vueltas y vueltas. Y pararnos. Yo en lo personal. Me retiro de otra controversia. Me limitaré. A solamente. Compartir la música. Ahora con estos nuevos segmentos. Compartir par de reflexiones. Par de video reacciones. Y par de segmentos más que tengo nuevos. Pero nosotros vamos a bendecir al pueblo. Es bendecir. Lo que vamos es. Notamos. Notamos. En crear. En crear. En crear. Una generación. Sin falta de compasión. Sin falta de perdón. Y sin falta de amor. Esto fue de Reino Urbano. under. No. 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 Gracias por ver el video.